Hola, mi nombre es Pablo Vidal, soy gerente general de Sustenta Más y quiero volver a ser parte del directorio de Acción Empresas. ¿Por qué? Porque hace dos años atrás participé activamente en lo que hoy día conocemos como los cinco criterios. Y hoy día me gustaría aportar nuevamente desde lo técnico la experiencia de estos 20 años trabajando con empresas en ESG y todo el conocimiento adquirido en poder acelerar la agenda en materia de cambio climático, biodiversidad, derechos humanos y empresas y también un área donde ya nos reconoce muchos de los socios de acción en el tema de divulgación ESG. Me gustaría poder aportar nuevamente, espero contar con tu voto.